La tarde de este martes se llevará a cabo la quinta versión del Festival Temuco Universidad, una instancia en la que participan las universidades de la capital regional y que permitió, luego de un proceso de preselección, elegir a los mejores cantautores y bandas que mostrarán todo su talento en el escenario del Teatro Municipal. Hoy es el gran festival de Temuco Universidad, que ya en su quinta versión hace una competencia de bandas que en la final, las cinco que salieron ganadoras, dos bandas y tres conjuntos individuales, compiten hoy día, o más bien se presentan ante el público y la ciudad, dando la identidad musical a la competencia esta que permite que los estudiantes puedan entregar sus conocimientos y ponerlos sobre un escenario como el Teatro Municipal. Un espacio reservado solo para los mejores y que sin duda será el puntapié inicial para la carrera de muchos de estos jóvenes. Sí, una gran oportunidad de colaborar también como Corporación Cultural a través del Teatro Municipal, con estas instalaciones que favorecen efectivamente la participación de grupos, de grupos locales y también grupos que no son de acá de la región y la oportunidad de colaborar con las universidades y en un convenio colectivo en el que se favorece que la cultura llegue a los más jóvenes, digamos, a los universitarios principalmente o a adultos jóvenes que les gusta este tipo de música de banda más roquera. Decenas de jóvenes postularon en las distintas universidades para ser parte de esta experiencia artística. Año a año se está incrementando la cantidad de talentos juveniles que quieren ser parte de esta efectiva universidad, lo que a nosotros también como organización nos llena de orgullo, porque sabemos que en la región de la Roccanía existen muchos artistas y muchos talentos y sabemos que esta es una gran posibilidad que tienen el estar sobre un Teatro Municipal de Temuco para poder presentar sus creaciones. No todos tienen la posibilidad de hacerlo. Este es el hito más importante que finalmente es esta relación colaborativa entre universidades, tiene este festival. nosotros traemos nuestro representante, cantautor, entonces la verdad es que estamos bastante contentos también de ser parte de esta gran fiesta que es este festival hoy. Un proceso de selección del cual también forma parte el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Bueno, en realidad esta es una instancia que viene a consolidar un trabajo colaborativo entre las universidades y la Ceremi y que tiene justamente por objetivo poder visibilizar, dar espacios de difusión en un espacio tan importante como el Teatro Municipal para los jóvenes artistas de la región. Desde la autónoma, el representante es Ignacio, joven promesa de la música, que espera con ansias y llegue la hora para mostrar todo lo que sabe. Bueno, cómo decirlo, un peldaño más, que igual está en varios escenarios aparte, pero es un buen espacio y una buena oportunidad. La cita es para este martes a contar de las 7 de la tarde y así ser parte de la quinta versión del Festival Temuco Universidad. No se lo pierda.